¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que se sienten un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con misiones del meridador. En este caso, venimos a hacer este. Usa un aerosol en el clarín. Así que, vamos a buscar una partida y les enseño cómo hacer esto. Por eso vamos a tener que venir a esta zona. Es aquí el clarín. Y para cualquier parte del clarín, nosotros simplemente tendremos que venir y utilizar un aerosol. Lo utilizamos y como ven, ya sale ahí el aerosol del Prowler. Bueno, así que tendremos nuestra misión bastante rápida y sencilla para conseguirla. De esta manera ya tendremos una misión más para así conseguir el skin de Prowler lo más rápido que se pueda. Espero este video les haya escribido mucho. Ya saben que si les gustó, me ayudan mucho dejando su manita arriba, compartiéndolo con tus amigos. No olviden utilizar el código SASUQV3 en la línea del Fortnite. Yo les amo mucho y les gusta la próxima y en el siguiente video. Chao. Bye.